¿Cómo está colega? Le damos la cordial bienvenida a Aula Perotic en esta oportunidad evocándonos a la capacidad 4, crea objetos virtuales en diferentes formatos. Definitivamente ya el estudiante accede al software educativo, ya hemos visto que se ha podido integrar en diferentes plataformas, así como que personaliza, en esta última parte de crear objetos virtuales, es uno, digamos, no el talón de Aquiles, pero sí es uno de los aspectos donde se le pone un poquito más de fuerza, porque aquí ya genera el estudiante material, objetos virtuales, objetos en diferentes formatos. ¿Sí? Y los profesores tenemos que desarrollar materiales digitales educativos para que el estudiante pueda desarrollar estos objetos virtuales, donde ya ingresa a tallar el software o alguna herramienta específica para generar un material específico. Pero eso quedaría en el vacío si es que nosotros no orientamos en qué va a desarrollar, cómo se va a generar el aprendizaje. Eso vamos a ver ahora. Muy bien, en esta parte el estudiante, o bueno, consiste en construir objetos en diferentes formatos, objetos digitales, objetos virtuales. A esto se llama construir materiales digitales, que vamos a crear, vamos a editar, porque podemos empezar de cero, podemos editar, podemos modificar, podemos mejorar, podemos perfeccionar o podemos combinar. Dentro de los procesos de aprendizaje, cuando el estudiante se encuentra frente a algo, van a suceder varias cosas para que se genere el aprendizaje. Va a tomar aquello que está y lo va a modificar y va a crear un nuevo conocimiento o frente a lo que tiene y a lo que trae, combina y crea un nuevo conocimiento. Simplemente toma aquello y lo asimila. Entonces, va a poder desarrollar muchas, digamos, actividades acá el estudiante para llegar a construir objetos en diferentes formatos, objetos virtuales en diferentes formatos. Bueno, aquí el estudiante, vamos a borrar aquí, listo, ok, ahora sí. Para la construcción del conocimiento, el estudiante, cuando evidencia esta construcción de conocimiento, bueno, evocándose obviamente a esta capacidad, cuando obtiene una evidencia como es un material digital o un objeto en algún formato. Un objeto en algún formato que responda al propósito de la clase, que responda a mejoras sucesivas, a algo funcional, que responda a un feedback de repente, que sea muy útil. Es decir, en otras palabras, ese objeto tiene que ser útil para el estudiante en su proceso o en la construcción de sus conocimientos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes pueden ser estos objetos virtuales a los que se hace referencia? Puede ser una imagen, un texto, un audio, un video, una multimedia, una app, una web. Puede ser un software evocativo, un scratch, un libro interactivo, una actividad didáctica, un sistema de evaluación, etc. Todo aquello que me dé como producto y que responde a un determinado propósito. ¿Sí? Ok. Esto de acá trabaja en un tema de aprogramación, ¿no? Es decir, cuando ya entramos en un nivel más profundo de este trabajo con tecnología, que algunos sí llegan. Como por ejemplo, el tema de apps o el tema de modificar alguna web o crear un blog, ¿no? Algo más complejo. En donde hay que entender algunos principios de lo que es la programación. Este estar buscando, aquí como hemos visto, buscar la construcción del conocimiento nuevo, que sea original, que sea relevante y que atienda a las necesidades de ese estudiante. Que es decir, el autor, ¿no? Y que esos contenidos digitales, pues, se reconozcan a través de la capacidad que habíamos visto, la parte ética de la formación en entornos virtuales. Que se reconoce acá ese tema de autoría, ¿no? Cuando uno crea el conocimiento. ¿Cuál es el rol del docente en esta parte de la ciudadanía digital? Elaborar materiales según las necesidades de los estudiantes. Nosotros elaboramos materiales digitales educativos, según la necesidad o el propósito de la clase. Diseñamos actividades con aspectos bastante lúdicos y con recursos que puedan existir, que no necesariamente tengamos que empezar de cero. Crear alguna web o tener un aula virtual o una aplicación que se adecue al entorno educativo en el cual estamos trabajando. Promover el respeto a los derechos de autor y de licencia. Esa es parte ya también de la ética. De que hay algunos software que son de licencia, que no podemos tomar autoría de ellos, de esos objetos. Siempre reconocer que estos materiales digitales tienen un tema de autoría. Compartir sus creaciones en comunidad de docentes. Por ejemplo, este mapa es un mapa que está en una comunidad, que se está compartiendo con todos nosotros. Y que hay que reconocer el tema de derechos de autor. O la fuente de donde estamos extrayendo el material. Construir la sociedad que necesitamos y que merecemos. Así los estudiantes serán creativos, agentes del cambio, encuentran soluciones mediante las TIC. Es muy importante que no tengamos que empezar de cero. Que empecemos y modifiquemos y construyemos. Que asimilemos como un aprendizaje todo aquello y que la podamos dar o replicar de mejor forma. Colegas, en este caso, pues, las actividades que creamos con Scratch, con Edilín, libros en Edilín, Ardora, revistas en ISU. O la clase que subsigue a esto, que es el software educativo o el catálogo de software educativo. Y lo que conlleva a ello es parte de este tema de formatos. Incluso un texto, una carta en Word, una diapositiva en PowerPoint. O en una diapositiva con más profundidad, de repente en Prezi o un recorrido virtual en Emacy. O, por ejemplo, un video en Kizwa o en algo más animado en Poto. Todo eso son materiales digitales educativos, objetos virtuales en diferentes formatos. Muchas gracias.